Solo Ruiz, señores, de la noche se le apareciendo Y a la luz del día nos dio Levantarse de mañana Mira aquella noche, señor En tres años de hacer solecitos Mañana entrar por tu ventana En el jardín de los sueños de la noche Acostad y están en tu casa Quisiera ser un don Juan Quisiera ser un San Pedro Para tener...